Estamos hablando de comida aquí. Estos cuentos tuyos. De comida, ya hay hambre, ya hay hambre. Pero bueno, vamos a aprovechar en este momento para darle la bienvenida y una calurosa bienvenida a nuestra querida Francesca Cruz. Así que por favor un aplauso. Aquí nos va a estar acompañando, hablando. Bienvenida. Francesca. Dale, ¿cómo estás? Muy bien. Qué linda. Qué bueno que nos acompañes. Adelante. Tocacé. Bienvenida. Qué bueno, qué gustazo. Nos estamos dando aquí en paparazzi contigo. Gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí con ustedes. Esos zapatos de Cinderella están bellos. ¿Viste? Muy bien. Y sobre todo porque tenemos tiempo que no te vemos en televisión. Así que vamos a recordar también un poco. Bueno, te vimos por ejemplo en The Bird Cage. En Hollywood. Estuviste en Hollywood. Háblanos un poquito de esa faceta. Cuando estuviste, llegaste inclusive a trabajar con Robin Williams. Con Robin Williams. Y la ironía es que cuando era chiquita soñaba con trabajar con el director de la película. Bueno, una película favorita mía cuando era niña. Y años después me toca trabajar con Mike Nichols en lo que es la película The Bird Cage. So fue una experiencia increíble. La jaula de la película. La jaula de la película. Increíble. Y o sea, estar con Robin Williams, honestamente que se la pasa en chistes día y noche. Súper cómico el hombre. Cómico, hiperactivo, muy alegre, muy buena gente la verdad. Francesca, cuéntanos a nosotros y al público que nos está viendo en este momento. ¿Por qué dejaste Hollywood? ¿Qué pasó con esa etapa de tu vida? Lo que pasa es que me casé y, bueno, me casaron de alguna forma. ¿Con quién? Vamos a decir. ¿Con quién te casaron? Me casé o lo mejor me casaron. Bueno, con un actor conocido, el señor, ya que estamos hablando de... El señor. Qué cómico, como pasan de mi esposo al señor. Con el señor Eduardo Yáñez y en ese tiempo decidí que era mejor dedicarme a lo que era mi esposo y mi casa. ¿Te enamoraste? Me enamoré y estaba ilusionada con el concepto de casarme con seres pobres. ¿Y fue algo? ¿Él te dijo en algún momento que no quería que trabajaras más? De alguna forma sí. Sí, sí me lo había dicho y de nuevo, estaba muy enamorada y sentía que en ese momento era lo adecuado, que era lo correcto. Sí, para toda mujer tener su hogar, su casa es importante y obviamente tú seguiste eso, lo que dice... Era mi sueño en ese momento. Claro. Ahora, por muchos comentarios, inclusive por declaraciones que tú misma diste, que no son muchas porque no te gusta realmente hablar tampoco de tu vida privada y sobre todo lo que sucedió. Allí hubo violencia doméstica y lamentablemente eso es algo por lo que pasan muchas mujeres hoy en día. Y a mí me encantaría que tú le hablaras a esas mujeres que a veces no tienen el valor, que se sienten de repente menospreciadas, que no se quieren ellas mismas justamente para poder decir basta, ya está bueno. Mira, lo que pasa es que la gente no tiene que ver con cultura, ni tu estatus social, ni economía. Esto es algo que le puede pasar a cualquier persona. No es que pase de repente, no es que lo que te están cortagiando también te van a abusar, ¿no? Es un proceso que va poquito a poquito quizás de abuso verbal y pasa después al abuso físico. Y tiene mucho que ver, yo estaba muy chiquita, era muy joven, como había comentado antes. Y creo que tiene que ver con el autoestima, el saber que vales más y que la situación no tiene que ver con que si amas a la persona más van a cambiar, vas a curarla. Es una, de alguna forma una enfermedad y es un proceso que tienes que salir porque es un ciclo vicioso. ¿Cada vez que pasaba pensabas que el más nunca lo iba a hacer? Por supuesto, es normal pensar eso. Es completamente normal. ¿Y cuándo tomaste la decisión? ¿Cuál fue ese punto que dijo basta, ya, no voy a seguir en esto? No, es que no recuerdo si fue un momento específico. Creo que ya venía un tiempo que ya era el tiempo de pasar la hoja y sabía que estaba habiendo un infierno. Ok, bueno, vamos a pasar a otra cosita. Es parte del pasado ya, ¿no? Porque lo hemos platicado tanto. Y lo bueno es que quede ese mensaje que se lo puedas transmitir a las mujeres y que se lleve la idea de que realmente tienen que hablar y que no hay que aguantarse este tipo de situaciones. Y esas experiencias son para eso, ¿no? Para llevar esa misión ahora y llevar ese mensaje tan bonito de respetarse. Y no quedarte en ese papel de víctima, ¿no? Es, ok, te tocó vivirlo, es tiempo de pasarlo, buscar la ayuda necesaria y tienes un futuro. Pero te sientes bien ahora, en este momento, que es lo importante. Ahora bien, vamos a pasar a otra cosa, que es lo que a mí me gusta en este momento. Ya te conozco, ya te conozco. Ya te conozco, ya te conozco. No es lo que a mí me gusta, te conozco, te conozco. Francesca, dime, a ver, Beto Cuevas, ¿qué pasó con Beto Cuevas? Vamos a poner unas fotografías en pantalla, porque yo quiero que tú me digas, ¿dónde están estas fotos? De las que tú apareces, o ahí está. ¿Qué es esto? Ahí hay unas almohadas atrás, el muchacho está de frente. ¿Qué hay? Bueno, primero, primero, les voy a comentar. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Pégalo! 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 ¡Yo te ayudo! ¡Yo te ayudo! Ok, eh... Mira, antes que nada, cuando salieron las fotos, para mí fue un shock, porque no es que nada... No es nada, you know, así tan indebido, pero no lo esperaba. No sé cómo llegaron las fotos a esa revista. Ustedes tenían una relación, obviamente, ¿no? Mira, cuando yo iba a California muy a menudo, que él vive allá, nos hicimos amigos, y él me ayudó muchísimo con el proceso de divorcio, que fue en el 2009, eso iba a menudo a ley, y pues nos veíamos y compartíamos. Una amistad, es lo que era, era una amistad, éramos cómplices en ese momento. ¿Cómo se conocieron? Porque la historia es bien curiosa. Eh... Aquí hay una laguna, aquí hay una laguna, un ánimo de amistad. Mira, yo digo, me invitan de nuevo y digo esa parte. Pero una consulta, ¿tú puedes soltar algo aquí en este momento? No, perdón, perdón. Es verdad que te enamoró por Facebook. Confieso, porque esa historia a mí me la contaron por ahí. Bueno, sí tengo una cosa, sí, el proceso de divorcio se me hizo mucho más agradable escuchar a Beto Cuevas cantar a capela. Ah, ves, o sea, que sí la enamoró por allí, o por lo menos la cortejó. Claro, y aquí hay la pregunta clave, aquí. ¿Y tú fuiste la mujer que rompió ese matrimonio de Beto Cuevas? No, 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 él llevaba, primero que no, ese no fui novia, fuimos amigos, él ya tenía un proceso de separación con su esposa y yo no tengo nada que ver con eso. Pero hay una almohadita allá atrás, en esa foto. No, estamos compartiendo, no eran cómodamente compartiendo. Aquí hay una almohadita y no hay nada entre nosotros, ¿sabes? No, 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 no. Aquí tenemos las declaraciones del responsable de que el músico comunista haya regresado aquí a Miami. Regresamos enseguida a Paparazzi Magazine. María Alejandra Requena y Orieta De Luque cuidan su cabello en Armadeus Hair Salon.